¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? Bien. Vídeo del día. Hoy, presentándoos a una persona que ya lo sabéis que la admiro mucho, arroba Víctor Tassende, un tío gallego y muy pesado, más pesado que yo, que si nos juntan a los dos no nos callamos bajo el agua, que resulta que no sólo superó una tetraplegia, sino que después de volver a andar dijo ¿Sabes qué? Para combatir todo esto y estar más en forma todavía, y tener a raya este problema que tengo, voy a ponerme a hacer deporte. Ha acabado un Ironman, ha acabado la Titan Desert, y yo creo que algún día le veremos acabar un Ultraman. Es un buen compañero en el club, es un buen amigo y es un tío al que admiro y aprecio. Y hoy está en el vídeo del día, no porque nunca os haya hablado de él, o porque no le conociérais, que seguro que sí, sino porque ha venido a Barcelona a presentar Wings for Life, una carrera que se hará el 4 de mayo en todo el mundo, al mismo tiempo, muchos países todo al mismo tiempo, a la misma hora, al mismo día, para que todos aquellos que sí que podemos correr, es decir, que no tenemos ningún problema, o ningún impedimiento, y lo diré pasado mañana, para hacerlo, con la ayuda de Red Bull además, que es un poco quien patrocina todo esto, y con una fundación que está trabajando para desarrollar todo lo que se pueda para curar las parálisis de médula, pues, y las afectaciones de médula, pues en este sentido, corramos para todos aquellos que no lo pueden hacer. Escuchad, ved, intentad apuntaros, porque creo que es importante que todos los que estamos bien y todos los que no tenemos este impedimiento, demos todo lo posible para intentar ayudar a aquellos que no lo pueden hacer. Víctor Tassende, Josef Ahram, Nani Roma y Chema Martínez, hoy embajadores del Wings for Life, una carrera a la que todos deberíamos de participar. Víctor Tassende, un abrazo, hombre, ¿cómo que pasa? Es un concepto nuevo a nivel mundial, donde se sale de varios países a la misma hora, o sea, el mismo concepto en cada país, a una hora diferente, pero al mismo tiempo. Y a la media hora sale un coche, que va a ser como el coche Scope, y que recogerá a los deportistas que vayan quedando. O sea, la línea de meta por primera vez te persigue a ti. Tío, tío, está por ganar, no lo sabéis, pero el tío está ahí diciendo a ver si gano o no gano. Yo estoy aquí escondando y a ver quién conduce. Hay como un corte, pero en lugar del corte, encontrártelo en la meta, es el coche que va viniendo y cada kilómetro que pasa va acelerando un poco más la velocidad. La primera hora a 15 kilómetros por hora, la segunda hora 16, 18 y 20. O sea, el corte del 10.000 es una hora 10, con lo cual es una vez que cualquier corredora o cualquier persona que quiera hacerlo, porque al fin y al cabo todo esto, lo interesante es que la inscripción integraba para toda la fundación, para la ayuda, en la investigación de las lesiones medulares. Y bueno, lo jugoso, lo crudo, se ya pone a partir de la maratón, que ahí ya es donde Joseph dice que llegará. No, la maratón está jodida, ¿eh? Bueno, la maratón es tres horas ocho. Tres horas ocho. Ella es para latín, para llegar hasta ahí, Joseph, que ya decía, y bueno, a partir de ahí, como está constituida también aquí en Barcelona y la ruta y todo, pues que empiezan las cuestas, bueno, eso ya lo más tengo. Yo me estaba riendo porque Borja ya tiene cada vez que no... Borja, tú vas a aguantar los 100 kilómetros corriendo si no puedes aguantar ni nada. Con la cámara, los 100 kilómetros con la cámara. A ver, muy importante, quien sea un ultra, hiper, súper buen corredor puede llegar hasta los 100 kilómetros, pero que nadie se quede con la idea de, ah, es que si no puedo correr 100 kilómetros no llego. Como decía, el corte de los 10 kilómetros va a estar en una hora 10, con lo cual se puede llegar, pero no solo eso, sino que, joder, si solo puedes correr tres, corres tres. Al final no se trata ni de ganar ni de hacer muchos kilómetros, ni de llegar el primero, sino de participar en esta causa para toda la gente que no puede correr, pues representa que nosotros corremos por ellos. Toda la inscripción va íntegra para esta fundación, para lesiones peculares. Sí, aparte lo más llamativo de la carrera es que es el primer formato a nivel mundial que se realiza de esta carrera. Creo que son 25 países y todos a la vez. O sea, aparte va a ir un trabajo detrás de redes sociales y demás que va a ser, tanto estos cuatro meses esta carrera como ese día va a ser un boom. Y la verdad es que va a ser muy bonito el participar en una carrera que es a nivel mundial, que en un sitio va a salir a ser de la mañana, en otro a las 10 de la noche, aquí es a la 2 de la Barcelona. Y bueno, eso, aparte de salir cliente y que estaremos después con pros, os veremos a vosotros allí y demás. Pues la verdad es que la parte mejor es que toda la inscripción íntegra va para la ayuda de la fundación y para toda la gente que, desgraciadamente, pues no puede y está intentando pelear. Eso lo he dicho yo. Tassel, tú, no la neguemos más, porque los dos hemos comido lengua y cuando nos ponemos aquí a charlar, tal. El vídeo de hoy era contaros un poco esto, dejar la web y todo, porque, coño, qué cuesta participar un día, intentar estar ahí y dar el callo. Y más con un embajador que tenemos aquí que, hostia, sabe perfectamente de qué va la cosa. Hoy no es para contar la historia, aunque dejo el vídeo de su historia aquí debajo, y otro día, pronto, a sus pies, no, 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 al contrario, hice el vídeo con el Ramón, ahí en el Coastal Challenge, y es un tipo de tío al que admiro, igual como Víctor es un tipo de tío al que admiro. Así que, tres, dos, un, que es un tipo de tío al que admiro,